¿Por qué es importante hablar de trabajar en redes y hablar dentro de las organizaciones de asociatividad y derechos humanos? Me encuentro con Norman Velázquez, él es un experto en este tema de redes y además es comisionado para Colombia de la Comisión Iberoamericana de Derechos Humanos. Norman, cuéntanos de esa frase tan bonita que tú usas al inicio del capítulo de nuestro libro, historias de negocios altamente inspiradoras, ¿por qué la usas y qué implicación tienen las organizaciones? Hay una frase de la tribu mazai africana que se ha ido quedando ahí como residual en todas las conferencias y en las charlas y en el acompañamiento a las empresas y a las organizaciones sociales y es, si quieres llegar rápido o ves solo, si quieres llegar lejos, camina acompañado. Esa es la frase que tiene que ver con esa voluntad de lograr metas conjuntas, metas comunes, de una manera más exitosa, más eficiente, más eficaz. Norman, y en este libro nos hablas de que hay una forma de afrontar cualquier dificultad que haya en la vida y en el tema social. ¿Cuál es y cómo funciona? Es la asociatividad y las redes empresariales. Esta fórmula que se ha desarrollado para que las organizaciones comprendan que en lugar de hacer competencia, debemos hacer co-opetencia. Y cuando digo organizaciones, no solo son empresas privadas, sino también las organizaciones sociales, han comprendido que la suma, la co-creación, el tener la capacidad de entender todos un entorno, un contexto complicado, de una manera común, regala más oportunidades para resolver los problemas que allí se presentan. Norman, y ahora algo muy importante, ¿por qué hay que hablar de derechos humanos dentro de las organizaciones? Los derechos humanos son un tema que nos pareciera muy común y lleva ya varios siglos con nosotros, desde el siglo XVII, XVIII, pues el que los hayan promulgado en Francia. Es muy importante tenerlos en cuenta porque ahora con los objetivos de desarrollo sostenible toman una especial relevancia en el sentido de que la práctica de los derechos humanos es también aplicar a los objetivos de desarrollo sostenible que ahora incluyen de una manera muy particular también a los seres vivos de todo el bioma, de todo el entorno del medio ambiente que nos acompaña. Norman, y ahora cuéntanos, ¿cuál es esa fórmula que tienes para que un líder no pierda la motivación? Ah, qué importante, muy importante entender que uno tiene que tener el propósito claro. Claro, si tenemos el propósito claro, que es la esencia de la existencia de cualquier ser vivo, que es servir, es curioso cómo servir empieza con ser. Un ser vivo tiene sentido si se debe al contexto, y en el contexto los demás seres vivos tienen sentido, se hacen una especie de coexistencia pacífica que genera valor para todos. Y ahora cuéntanos por qué nos hablas en el libro de que cada dificultad es también una oportunidad. Total, es importantísimo entender que en la vida no hay pobreza, que en la vida no hay dificultades que no se puedan resolver. La pobreza no es sino una situación momentánea que estamos cruzando, y como problema, y hablo de pobreza como escasez, debe ser afrontada para, una vez resuelta, ir desarrollando un estado físico que nos permite ir madurando y enfrentar cada vez situaciones más complejas. Ahora aprovecha para darnos un consejo sobre asociatividad y trabajo en redes y las organizaciones. Pasa una cosa increíble, la pandemia fue como un momento de receteo mental para todo el planeta, y esto generó una enorme conciencia de todos, de muchas cosas. Lo primero, el sentido de vida común, del estar otra vez en familia, de valorar las pequeñas cosas, de tomar un pare para aprender. A la fuerza nos tocó volver a disfrutar, estar en casa, compartir, tomar un cafecito, tener un tiempo para leer, para reflexionar, para estudiar. Lo que se viene es una enorme oportunidad de cambio, y nosotros tenemos la oportunidad de hacer de que el cambio no sea que vuelva a pasar lo que venía pasando, sino que hagamos un cambio que verdaderamente transforme el rumbo de la existencia de los seres humanos, y ahí es donde los derechos humanos y los objetivos de desarrollo sostenible son una guía espectacular, además inscrita en los objetivos 2030 de la agenda de las Naciones Unidas, que nos da un norte muy especial a todos. Muy bien, esto es lo que tenemos hoy con Norman Velázquez, experto en trabajo en redes, asociatividad y derechos humanos. Esto es Negocios en tu Mundo, inspiración para la acción consciente.